De las 156 familias de la urbanización La Esperanza, 70 gestionaron subsidios de la caja de compensación familiar, 36 están a punto de perderlo, porque el terreno no se ajusta al plan de ordenamiento territorial, porque es rural y los subsidios fueron presentados como urbanos. Ya se nos van a vencer esos subsidios y no solo eso, están atrancados las personas también que se han postulado y no tienen la vía libre de que el proyecto sí es legal. Las 156 familias marcharon solicitando al gobierno municipal una pronta solución para acceder a los subsidios de vivienda. En lo que tiene que ver de pronto con la extensión de la licencia de construcción y a su vez la definición de pronto del suelo, que pase a ser verdaderamente urbano para poder hacer nuestros trámites pertinentes ante las cajas de compensación. Esta semana el alcalde se reunirá con directivos de Cornare con la idea de viabilizar el proyecto antes de final de año. Vamos a estar reunidos con personal de Cornare, ya lo hemos hecho nosotros por parte de la administración, hemos visto muy buena actitud de los directivos de la corporación para ayudarnos en este tema. Para que no se pierdan los subsidios, el gobierno local y directivas de Confama pospondrán su asignación.